Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, quién debe pasar la próxima ronda por ese carrocero milla gracias a Café Oro de Puerto Rico. Nos vamos en breve con Café Oro de Puerto Rico, pero ahora ellos, los que están ahí, en el Open Talent Shop por $10,000 dólares. Están jugando en el Open Talent Shop por $10,000 dólares. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Talent Shop por $10,000 dólares. Y ahora sí, nos vamos por ese carrocero milla gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Óyeme, y ya tengo preparado. Está Ramón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Paola, la hija de Ramón. Paola, ¿cómo está el micrófono? Bien, gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿Cuántos años que tú tienes, Paola? Veinte. Veinte, muy bien. Y estás con papá ahí full. Muy bien. Ramón, ¿están estudiando todos los días? Es lo que se puede. Claro que sí. Usted trabaja también. Tiene lo del área de los bizcochos, que usted confecciona bizcochos. Eso es correcto. Muy bien. ¿Cómo se llama el negocio? Es carolán que hay amor. En Instagram, en confianza, le pueden entrar y pueden ver todo lo que nosotros hacemos. ¿Cómo se llama? Carolán que hay amor. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos. Pa' ese carro hay que ganarle a uno de esos cuatro que ya están en lista. Están duros. Ah, míralo aquí, ¿el lo trajiste? Mira, mira. Ah, no, pero espérate. Oh. Vamos a verlo aquí a la cámara. Míralo ahí. Míralo ahí a Carlos, mira. Se ve bien. Ahí, míralo ahí. Mira qué nítido. Carlos, dime nuevamente el Instagram. Caroline Cake Amor. Caroline. Caroline. Cake Amor. Amor. Caroline. Mira qué lindo. A ver, María. Digo, el modelo ayuda, pero lo demás está bonito. Enseñalo ahí muy bien. Gracias, mi amigo. Ramón. Y Paola. Gracias por el bizcocho. No, no, gracias a ustedes por la oportunidad que nos están dando. De corazón que sí. Vamos a hacerlo. Vamos allá. Buena suerte. En el lenguaje del chat, ¿cuál de estas opciones suele significar reírse a carcajadas? A. Low. L-O-L. B. L-A-R. Silencio total en el estudio, por favor, que sean ellos solitos. Ramón. Paola. Hola. Mira, Paola ya está contestando hoy, ¿viste? Ya cogió confianza. Me dijo, tengo que hablar porque a Leti Jay me está mirando como que habla, habla. Es más, Paola, quítate la mascarilla porque yo estoy acá. Ah, no. ¿No quiere que te vea en la casa? Ya mismo. Ya, 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 ya cogí confianza ya mañana. Y ya dice que es la... La A. La A. Y eso es. Correcto. Próxima. El astigmatismo es una dificultad en donde A. En los ojos, B. En la boca. En los ojos. Ah, y eso es. Correcto. Próxima. ¿Con qué país está asociada la mafia conocida como los Yakuza? A. China. B. Japón. China. China. Y si los B, huyele. China. No. En Japón. Próxima. ¿En qué estado de los Estados Unidos se encuentra la famosa ciudad de Miami? A. Florida. California. A. Florida. Y eso es. Florida, claro, seguro. Muy bien. Próxima. ¿De qué género musical fue uno de los mayores exponentes? B. B. A. 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 La luz. Próxima. ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es inefable? A. Que no se puede explicar con palabras. B. Que es completamente inesperado. La. La. Y eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos. En la película Toy Story, ¿en qué parte llevaban la marca de su dueño los juguetes? A. En la planta de la mano. B. En la planta de los pies. B. En la planta de los pies. Y eso es. Correcto. Vamos bien. Gracias al señor. Nos vemos mañana. Vamos allá. Muy bien. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí. Toma. Que se vuelva a parar. Nos vemos el domingo. El domingo. Que se pare dos veces. El domingo. Mañana vamos con el pavo. Que se pare tres veces. Toma. Nos vemos el domingo. Vamos allá. Que se pare cuatro veces. Toma. 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 Que se pare cinco veces. Pativa, activa. K. Pativa, activa. Melotero, pelotero, pelotero la bola. Pativa, activa.